Líbrame San Miguel Líbrame San Miguel, líbrame de todo mal Yo tomo a manza guapo para yo despojar En San Miguel mató un torito, todos comieron de él Menos este chiquitito que se quedó sin comer Líbrame San Miguel, líbrame de todo mal Yo tomo a manza guapo para yo despojar Líbrame San Miguel, líbrame de todo mal Yo tomo a manza guapo para yo despojar San Miguel, líbrame de todo mal Yo tomo a manza guapo para yo despojar Líbrame de todo mal Yo tomo a manza guapo para yo despojar Que buena anda, que buena anda Líbrame de todo mal Le, 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 se bate a batar Para yo despojar Oye, Miguel, tú pareces un caballo Oh, San Miguel Ayúdame a escoger Oh, San Miguel Ayúdame a escoger